La idea de seis muchachos Somos los gansos señores Pa'l que se quiera sumar Nos recibimos de mil amores Cuando los gansos se alejan Sufre mucho mi corazón Y hasta los ríos me dicen Cuquito, llorá si tenés razón Fútbol amigo y cantor Historia de un gran campeón Todos amigos del alma La acoplen el vino de un buen pescador Todos amigos del alma La acoplen el vino de un buen pescador Río Bermejo los vio Por un momento pasó La pena de una guitarra En una chalana de un buen trovador La pena de una guitarra En una chalana de un buen trovador Los gansos salvajes Don Sato gritó Pelado les dijo Que empuje mejor Del fútbol De salta De Tartagal soy Con alma Este canto De estirpe Y campeón En tiopa la nación Lugar de encuentro del gol Donde cachito chasqueara Zapiada y Taviada Que los cobijó Donde cachito chasqueara Zapiada y Taviada Que los cobijó Venga Cuquito a cantar Una coplita de acá Que todo el chaco salteño Se entere del sueño Que los hermano Que todo el chaco salteño Se entere del sueño Que los hermano Los gansos salvajes Don Sato gritó Pelado le dijo Que empuje mejor Del fútbol De salta De Tartagal soy Con alma Con alma este canto De estirpe Y campeón Con alma este canto De estirpe Y campeón De estirpe De Estirpe Todo el chaco salteño De estirpe El de estirpe De estirpe De estirpe De estirpe Gracias.